Este es un trabajito especial. Los efectos del polvo de Sahara a la comunidad dominicana cuando esta noche se hace espera que llegue al país. Bueno, esos efectos del polvo de Sahara mayormente vienen a causar problemas, sobre todo en las vías respiratorias de la población. Por lo tanto, lo que se recomienda en estos casos es que la gente prevenga estos efectos secundarios de este polvo porque serían perjudiciales para la salud. La recomendación es lavarse la cara con agua limpia, lavarse las manos, si es necesario usar hasta mascarilla en algunas áreas. Y también las personas que estén inmunosuprimidas, por ejemplo, que tengan problemas de vías respiratorias, de diabetes, de cáncer, que traten de tener y de salir lo menos posible para evitar la inhalación de este polvo, que se ha determinado ya por la ciencia médica que es perjudicial para la salud. Muchas gracias, doctor Quiñones.